¿Qué opina usted, señor Arias? Interesantísimo. La entrevista está muy buena, sinceramente. ¿Qué opina usted? Yo creo que todos esperábamos, y creo que Zabaleta mostró la postura de especulación, que creo que todos sabíamos, que no es alguien que esté, no sé si está con ansia de volver, porque yo creo que sus palabras indican que para volver necesita un escenario adecuado. No es aquello de voy a la selección en el momento que quiera, porque quiero ir a la selección. No es, hey, voy a la selección bajo ciertas circunstancias. Esa sensación me dio, y creo que esa es la sensación que dejó cuando no aceptó volver después de la salida de Hugo Pérez. Es de especulación y no necesariamente de ilusión. Señor Betancourt. Fíjate que yo, de verdad que yo lo entiendo bastante, me parece que cada quien tiene una, no sé cómo decirlo, una cosmovisión, digamos, tiene una perspectiva acerca de cómo deben ser las cosas de acuerdo a los valores. ¿Qué es lo que me dice esa palabra? Pero de acuerdo a los valores y a los principios y a la manera como te han creado de cómo te han enseñado que deben ser las cosas. Entonces, yo sí entiendo que en el caso de Zabaleta, por la manera como se ha formado un ambiente más profesional, tiene más de una década de estar jugando en la MLS, en equipos de la MLS, me parece de repente normal que después de todo lo que ha pasado, con Hugo Carrillo, después con la crisis institucional, después con la salida de Hugo Pérez, después con la salida de Rubén de la Barrera, yo entiendo que él se quiera mantener alejado, que tenga sus reservas al respecto, lo entiendo desde el punto de vista que lo está viendo él, él no está acostumbrado a lo que están acostumbrados otros jugadores que desde que están en las sub-17 alfa reserva ya están acostumbrados a que nunca les paguen, por ejemplo, o que tarden en pagarle, o que están acostumbrados de alguna manera a ese desorden. Por eso, de alguna manera lo entiendo, yo creo que no lo juzgo si él ve las cosas de esa manera, está muy bien, es decir, es su carrera. Es coherente, ¿te parece comprensible? Me parece comprensible desde el punto de vista que él lo mira, yo creo que no todo el mundo está dispuesto a todo. Yo sí te pido, que buena esa frase, yo sí te pido que lo juzgues, ¿estás de acuerdo o no? Ya dijiste que es coherente, es que es coherente con todo, no es una declaración de él que nos sorprenda, que es importante que la tenemos, que ya no nos la estamos imaginando, pero tú, ¿qué opinas propiamente? Quisiera que todos los jugadores fueran así, como Elixabaleta. Uy, interesante. Me gustaría que todos fueran así de profesionales y que así le exigieran a los directivos, porque así realmente, probablemente de alguna manera pondrían los jugadores un pie firme y de repente se darían cuenta de la fuerza que tienen para cambiar las cosas. Siempre estamos diciendo que los jugadores tienen esa capacidad de cambiar las cosas. Vamos a consentir de que los jugadores sean flexibles para que los directivos salgan bonitos en la foto. Interesante. ¿Y usted qué opina, señor? Por algo, miren, de verdad, aquí nos sentamos porque así nos dicen que nos sentemos, pero hoy literalmente estoy seguro que en los extremos de las opiniones están los señores que están en los extremos de la mesa. Es que sí, es que... Usted y yo estamos aquí en medio. ¿Qué opina usted, señor? Es que, a ver, primero quiero dejar claro que yo deseo que Zabaleta vuelva a seleccionar. Creo que es alguien que suma al azul y blanco, que sin duda ojalá podamos tenerlo para la eliminatoria. Dicho eso, no me parecen las excusas que ponen para no venir. Primero dice, felicidades, porque es padre, que no se puede ahora mismo salir más de 10 días de casa por el tema del bebé. Bueno, pero entonces, yo sé que no son 10 días, pero entonces no puede viajar en MLS. En MLS te cruzas prácticamente todo Estados Unidos para jugar un fin de semana. Ya sé que no son 10 días, pueden ser 3 días, pero igual y lo hace. Después dice que quién es el técnico, saber quién es el técnico, qué jugadores van a ir y el por qué va a decidir qué jugadores van a ir o no van a ir. Después dice cuáles son los objetivos, porque creo que los objetivos de toda selección es ganar, trascender, buscar, seguir avanzando. No creo que alguna selección tenga como objetivo perder, perder y perder y perder. Entonces, yo puedo coincidir con lo de Zabaleta cuando dice que no hay estabilidad porque desde que se fue han pasado dos técnicos. Coincido 100% con él. Pero aquí hay jugadores que se han comido cualquier cosa y que no se fiegan, por eso todos se la tienen que comer. Y han estado en selección y quieren seguir estando en selección. ¿Por qué? Porque quieren no solamente mostrarse para el exterior, sino porque quieren jugar para la selección. y han dormido en aeropuerto y no han tenido agua en el hotel y no han comido. Entonces, ¿por eso los tenemos que aplaudir más? No, no, no. Ojalá y de verdad, como dice Charlo, se paren firme en algún momento y... Pero a la hora de jugar por la selección es lo más hermoso. Creo que todos en algún momento cuando estábamos pequeños decíamos pucha, quisiera jugar en selección, quisiera ponerme la camisa de la selección y que venga y ponga todo lo que puso. A mí no. A mí me parece que no se vale. Que conste que él no está pidiendo nada. No, como no lo dijo. De hecho, él dijo, quiero saber quién es el técnico, quiero saber qué jugadores van a estar, cuáles son los objetivos. Pero porque el gráfico le está preguntando, pero él no está llamando y diciendo, por favor, téngame estas condiciones porque ahí voy. De hecho, él vio, no están en esas condiciones y se fue. Él no está exigiendo nada. No, pero quiere tener respuestas para volver. Por eso, pero si lo invitan, porque esa es una pregunta hipotética que le hacía el periodista, por ejemplo. Aunque también se trasluce en la entrevista que sí hay un interés de parte de la dirección de selecciones por sondearlo al menos. Sí, y obviamente si él está hablando y dispuesto a hablar del tema, también. Eso es importante. porque si no, hay jugadores que simplemente no hablan. Yo creo que en el contexto, en el contexto de todo lo que está pasando alrededor de la selección desde hace algunas semanas o meses, si querés, que Zabaleta acepte que el gráfico lo entreviste, refleja que, bueno, obviamente él sabe que no, le vamos a preguntar, le vamos a hacer unas preguntas del Galaxy, pero sabe que va a salir este tema. Entonces el jugador no rehuye a hablar del tema y me parece que también aprovecha la entrevista para hacer públicos algunos puntos. Dicho lo anterior, yo coincido con Marcelo en que es congruente, coherente con lo que el jugador ha venido planteando. Yo escucho a Zabaleta y creo que estoy escuchando también a Roldán, estoy seguro que ahí es dos por uno, debe empezar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Necesitamos saber si el entorno ha mejorado, si se ha subido o bajado la barra de ciertas exigencias y condiciones que había cuando estaba Hugo Pérez y a partir de ahí pues veremos qué ocurre, pero ojo, para mí Diego, lejos de estar cerrando una puerta, Zabaleta, al decir todo esto, está abriendo una ventana. Sí, yo no he dicho que está cerrando, repito, ojalá y vuelva, ojalá y está acá con nosotros porque es algo importante para la selección. Lo que no me parece válido es que ponga tantas excusas para decir si voy o no voy, eso es lo que no me parece válido. Bueno, pero ustedes son excusas. Para Marcelo, para mí, no sé si para Rodrigo puede ser más como necesito saber un poco más. Pero bueno, es parte de la situación, aquí depende. ¿Dónde se pone? ¿Para usted son más excusas o son más certezas las que necesita? ¿Cómo le llamaría usted a lo que él está planteando? ¿Son excusas o son certezas que él necesita? Yo creo que sí tiene dudas, creo que necesita certezas, pero para mí ¿dónde está la raíz del asunto? La raíz del asunto es de que cuando una selección nacional, cuando el concepto de selección nacional se crea en los países futboleros, Latinoamérica, Europa, es una ilusión ir ahí, es el equipo al que tú querés pertenecer, pero para Zabaleta dice no, yo no quiero pertenecer ahí bajo cualquier circunstancia, porque la marca selección está devaluada, él te lo dice, en cambio creo que el jugador, el latinoamericano o el salvadorino tradicional va porque su ilusión máxima es vestir la camiseta azul y blanco y va bajo cualquier circunstancia, pero este te dice que no, la ilusión depende de que la marca esté, vamos a ver, que no esté tan devaluada como ahora, o sea, hay un depende que no lo habíamos visto creo que en toda la historia del fútbol salvadoreño. A mí no hay modo tan público, pero ha estado, pero yo no sé si ustedes les enseñaron, a mí sí, en las buenas, en las malas y en las peores hay que estar con lo que está comprometido, que al querer mejorarlo, por supuesto que al querer mejorarlo, de acuerdo estamos todos, pero no solamente cuando todo pinte bonito, el proceso es importante, yo siempre he dicho en la vida, quien está con vos en el proceso merece disfrutar con vos del éxito, pero quien no se come el proceso y que solo vaya a disfrutar el éxito, ¿a dónde empieza el proceso, a dónde termina el proceso y empieza el maltrato Diego López? porque ahí han maltratado a un montón de jugadores, y los han maltratado y esos jugadores maltratados lastimosamente se han formado en un fútbol donde no tienen o no quieren ellos tomar la palabra, estamos claros de eso, que no deberían de haber sufrido ese maltrato, pero cuando el jugador salvadoreño levanta la mano y habla, comenzamos a decir también, ¿cómo va a pedir esto? ¿se hizo esto? ¿vos sabés lo que habría pasado si Jocoro si los 22 jugadores de Jocoro se paran firmes un día antes del inicio del campeonato y le dicen a su presidente necesitamos saber algo cuando nos va a pagar lo que nos debe y si no juegan compadre bueno muy bien hubieran estado un precedente pero ¿por qué eso nunca ocurre? porque aquí el jugador está acostumbrado no te voy a decir al maltrato a un estándar semiprofesional y en la selección están conviviendo profesionales con gente que está en un entorno que no es tan tan serio digamos entonces de alguna manera el grado de tolerancia a las cosas que pasan en nuestro fútbol no es el mismo el que tiene un Zabaleta o un Roldán o un Jairo probablemente o un Tamacas probablemente que ya puedan aprobar otra cosa al que pueden tener los hipotes del Jocoro del Imeño que están en la selección yo no estoy diciendo que uno sea más patriotas que eso yo no lo creo así Diego no 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 ni yo tampoco pero sí hay uno que tiene más ganas profesionales que otros más exigentes que otros yo creo que hay jugadores es decir yo podría estar casi seguro de que no es el único jugador que piensa de esta manera no es el único jugador que se le vienen dudas a la hora que viene un llamado a la selección por ejemplo seguro que todas esas preguntas que las hace se le vienen a la cabeza él es el único bueno el primero en varios años en que ha salido a expresarlas y decirles en público por ejemplo y la cosa es que los cambios se dan por personas que mantienen posturas posturas como la de Zabaleta por ejemplo que probablemente a veces están solos porque se necesita ser un poco más valiente para mantener una postura como esa pero eso son las personas que generalmente generan cambios tampoco es el único jugador latinoamérica o centroamérica o el salvador único país en que hay jugadores que no quieren participar en su selección por estándares históricamente los más famosos Cruyff Carlos Vela han renunciado a estar en su selección porque no cumplía con los estándares en lo que ellos creían por ejemplo entonces me parece que que Zabaleta diga que no o ponga esos estándares me parece que de alguna manera puede mostrar el camino a los demás a decir todos deberíamos exigir estándares yo les pregunto algo si ahora cualquier extranjero que ha venido a Jocoro dice yo no yo no voy a ir a jugar a Jocoro yo no voy a ir a jugar a Germán Águila yo no voy a ir a jugar a Gotera porque no cumplen los estándares del fútbol de donde yo vengo digo cuando Zabaleta llevó a selección tampoco es que éramos la Suiza cuando Zabaleta llevó a selección teníamos problemas y aún así aceptó estar en selección ¿quién estaba al frente de la selección? Hugo Pérez pero teníamos los mismos problemas es decir no es que ¿quién era el presidente de la federación? Hugo Carrillo ya no está Hugo Carrillo ¿y qué hicieron cuando y qué hicieron él y Roldán cuando Hugo Carrillo ahí la siguiente frase vamos a hablar del aspecto pero el punto el punto es el punto es ojalá y Zabaleta vuelva pero las condiciones él de las condiciones que él habló por lo menos en este fragmento de la entrevista lo invito a todos que la vean porque está buenísima habló de su tema de ser padre habló de saber quién es el técnico habló de saber qué jugadores van a selección habló de saber cuáles son los objetivos de la selección pero yo creo que ha llegado un momento en la vida de él en que él dice si le voy a invertir tiempo a algo espero no perder ese tiempo bueno buen debate y lo vamos a retomar porque esto vamos a estar en marzo vamos a hablar un montón de esto vuelva o no vuelva el Zabaleta y también el señor Roldán tenemos unos numeritos por ahí para también poner en contexto qué le ha dado Zabaleta a la selección nacional hasta el momento digo yo no sé a qué horas pero ya van 27 partidos de Zabaleta debutó en 2021 jugó un montón ahí están amistosos oficiales Copa Oro un poco de todo 2.196 minutos con el señor Hugo Pérez cuando fue seleccionador dos goles eliminatorias y uno más en Nations League bueno otro bocadito de la entrevista uy ese está ese está muy bueno ese que viene vamos solo para poner en contexto para poner en contexto acá se refiere a lo que sucedió previo a aquel partido contra Canadá acá en el país ¿se acuerdan? sí hubo una reunión con el presidente de la federación este se expresó de un modo que a él y a Roldán les pareció inaceptable y tomaron un taxi y abandonaron la concentración este es febrero de 2022 para poner en contexto ahora sí como un cipisap escuchamos no, no es no y fue sobre respeto y cuando tú eres un hombre y tú miras a alguien en el ojo y dices y dices Respecto. Bueno, después del juego, no tenemos agua en la Federación. ¿Crees que alguien se ha convertido el agua? No sé. Hay muchos momentos en el que el dinero llegó tarde, o el campo no está tomado, o lo que sea. Pero, mira, es lo que es. No importa si lo haces y lo haces y lo haces para lo que sea, incluso si no son las condiciones de las condiciones. No es un problema para mí. Pero cuando le dices a alguien, voy a dar $1 mañana, después de terminar el entrenamiento, y le dices el siguiente día, no tengo $1, no hay respeto. Y había una versión de eso que sucedió contra Canadá, y obviamente hemos hecho muy claro que no aceptamos esos tipos de circunstancias. Me sentí muy orgullo de ser parte de un grupo que se quedó juntos. Ellos demostraron que era un grupo que se cuidó de los otros, y fuimos fuerte en ese momento. Muy bien, Zabaleta. ¿Ah, sí? Ahí sí, muy bien. Lo hizo este adentro con el grupo. Muy bien. No se dejó pasar por encima, no se dejó pisotear, pero a destacar con el grupo unido, peleando con el grupo, hablando con el grupo. No separado, peleando con el grupo. ¿Usted cree que el grupo necesita a Zabaleta y a Roldán? Sí, deportivamente sí. ¿Y de qué otra manera? No, porque se puede llamar desde el tema de liderazgo, que también lo necesita tipos así, que se cuiden, que sean profesionales, que vengan con otra mentalidad, que les ayuden también. Pero deportivamente creo que más todavía. ¿Me sorprende algo de lo que escucha ahí? No, me gusta que... Ya está grabado. Esta era una entrevista que los invito a ver. De verdad, háganle clic al gráfico en YouTube. Ojalá que lo vean los directivos. Ojalá que se discuta en la reunión de los lunes. Y ojalá que los directivos entiendan que no podemos elegir gente así como el señor Hugo Carrillo de vuelta a la federación. Porque así como Hugo Carrillo es el último de una larga línea de directivos que han hecho lo mismo y han devaluado a la selección. ¿No sabe que es el último? No estoy seguro que sea el último. Yo creo que va a haber gente como el señor Hugo Carrillo ineptos para la federación que se van a postular. Ojalá que los mismos federativos entiendan que esta gente devalúa la selección. Esta gente nos hunde y ahora estamos por debajo de Nicaragua incluso por culpa de directivos así. Y qué bueno que Zabaleta lo puso con todas las ideas y dijo claramente lo que pasó. Me alegra, me alegra eso. Señor Bessoncourt. Yo creo que es importante que él explique el tema del respeto o el tema de cómo... de lo que se espera. Sobre todo, pongo el éfasis en lo que dice de que no le importa que cuando has dado lo máximo y lo máximo que puedes dar, pues bueno, él lo entiende. Pero yo creo que el tema del respeto es algo que debería ser mucho más valorado por el plantel, por ejemplo. Tenemos una última frase. Eso estuvo muy, muy interesante. Aquí habla el señor Zabaleta sobre... sobre lo mismo que mencionaba Erika Acuña en la conferencia de prensa el fin de semana luego de ganarle a Guatemala. Con otras palabras, pero muy... bueno, me parece que es muy parecido. Escuchemos esta última parte de la entrevista que vamos a compartirles esta noche a través de este programa. Hay algunas personas que dicen que los jugadores salvadorianos no nacieron en nuestro país y yo digo nuestro país porque es tu país no se siente el color, no se siente el jersey, no se siente el Salvador. ¿Qué puedes decir a esas personas? No, ¿cómo saben? Es imposible decir eso para mí. No sabes cómo me siento. Cuando me ves jugar para el equipo nacional, ves, me importa. solo como la otra persona. Tengo un passionato para el país. Tengo un passionato para ganar. Tengo un passionato para ganar. Tengo un passionato para los fans que买 un ticket o watcha TV. Tengo un sangre de El Salvador que pulsa en mi cuerpo. Es no algo que puedes darme en mi cuerpo. Es una cultura que me refiero. Es una cultura que me rodea. Tengo un badge porque me importo el país. Me importa la fiesta. Me importa la defensa. Me importa la felicidad que el partido y la ganar y el futuro. bring to the country and so anybody can say whatever they want I think that proof is in actions and I've shown every time I step on the field wearing that jersey that I am just as much salvadorian as the next me parece muy interesante además me alegra que diga no solamente lo del que besan el escudo sino que las acciones prueban más que las palabras yo creo él tanto él como roldán y estoy seguro de que mucho está hablando también por amando por todos los demás jugadores que nacieron en otros países y que vienen acá ellos si tienen el deseo de venir si ya dijimos de que no vienen bajo cualquier circunstancia pero si tienen el deseo de venir y estoy seguro que le sirven sus carreras están felices de que en la información de wikipedia de esa veleta diga jugador de selección nacional y que estén todos esos partidos ahí seguro que sí seguro que yo creo que el error ha sido para mí ubicar aquí en el tema de si sienten o no sienten los colores o que porcentaje de salvadoreñismo hay en su sangre y ubicar ahí el debate es el problema que ha generado tanto tantas discusiones y tantas malos entendidos y yo creo que el debate siempre debió ser y aquí retomo comparto lo que dice digo lópez siempre que el debate con él con los jugadores que no han nacido aquí pero que son salvadoreños siempre debió haber sido futbolístico que tan buenos que tan buenos futbolísticamente son y que y que el entrenador realmente entienda si le pueden ayudar o no le pueden ayudar por ejemplo no simplemente llenar la cuota porque hay que llenar la cuota es lo que pasa que no hay sólo un componente futbolístico y precisamente esta entrevista lo demuestra también que sea un jugador que puede si es muy probable que puede incorporar un un estándar y un concepto de tolerancia un concepto de exigencia y traer eso a la ecuación traer eso al grupo y por eso mismo me parece que empoderan no sólo desde los futbolísticos y potencian no sólo desde sí sí me gusta sí totalmente de acuerdo yo creo que hay jugadores capaces iguales quizá ahora no están en su mejor momento para estar en selección lo que está en el mejor momento sea de tagamandipe donde sea tienen que estar acá y los que no pues lo que no rinden no pueden estar también hay que matizar una cosa cortita nada más porque yo creo que también hay que decir que el xtrabaleta está en una situación mucho más cómoda respecto a su carrera que el regalo que otros jugadores de selecciones nacionales aunque probablemente él no necesita tanto a las elecciones el roldán que te puedo decir como otros jugadores se la necesitan el porcentaje de lo que se requieren uno el uno al otro selección jugador varía eso eso también es cierto este mire yo sé que ahorita puede haber alguien que esté escribiendo eric lópez es un anti sabaleta a esa persona que viviendo eso ahorita eric lópez no perdón diego lópez es un anti sabaleta y porque se aclare usted que no es anti sabaleta si empecé mi comentario diciendo que ojalá y venga eric sabaleta selección que ojalá y va a estar con nosotros para eliminatoria pero es que acá hay 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 un tema de que si uno dice algo en quizás no a favor de lo que todos piensan uno está en contra y yo no estoy en contra sería un tarado si pienso que no necesitamos eric sabaleta claro que quiero que venga y se porta la camisa azul y blanco perfecto para para ese que está escribiendo ahorita no te creo nada digo lópez pero ya ya le dimos roldán y sabaleta deben de estar en selección porque son jugadores que suman a la selección hay otros que yo creo en mi opinión que no le suman a la selección tanto de aquí tanto de allá tanto de amandipio tangamandapio tangamandapio perdón pero los emito el cartero no mira yo creo que hay otro mensaje que está entre líneas de la sabaleta es que no debemos devaluar a la selección yo creo que la selección si se ha devaluado la administración de diogo gama la ha devaluado con esto de la la posición de la barrera y la salida de la barrera devaluar a la selección esta administración la está devaluando desde que echó a vos pérez y para mí el mensaje es hey se vienen nuevos jugadores como roldán me refiero que van a elegir aquí está guata que es el salvador aquí está nicaragua que es el salvador francis castillo por ejemplo aquí está nicaragua que es el salvador a dónde me voy de evaluar a la selección como lo están haciendo ahorita va a tener un precio porque los indecisos van a elegir otros países para mí eso sí puede tomar un coste brutal y un costo que no vamos a repetir el resto de nuestra vida si seguimos devaluando a la selección yo sólo te quiero decir algo yo creo que sí coincido con vos que los las decisiones que ha tomado diogo gama han sido en contra del crecimiento de la selección coincido pero la selección se ha venido evaluando porque no es que no ganemos desde que apreció diogo gama veníamos ya de creo que 12 partidos de no ganar desde entonces si se ha venido evaluando en los últimos años pero jugar en selección sea la que sea siempre va a ser un plus para cualquier jugador y